Miércoles de la sexta semana de Pascua, semana dos del Salterio. Dios mío, ven y me auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Reina el Señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo. Reina el Señor allí donde la vida sin lágrimas es río de delicias. Reina el Señor, el compasivo siervo, que en sus hombros cargó nuestro madero. Vive el muerto en la cruz, el sepultado, y con hierro sellado y custodiado. Cruzó el oscuro valle de la muerte, hasta bajar a tumba de rebeldes. Fingía que era suya nuestra pena, y en silencio escuchó nuestra sentencia. Pero reina el Señor, la tierra goza, y ya se escuchan los cánticos de boda. Gloria al Señor Jesús resucitado, nuestra esperanza y triunfo deseado. Amén. ¡Aleluya! 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 El Señor es mi herencia. He resuelto guardar tus palabras, de todo corazón busco tu favor. Ten piedad de mí, según tu promesa. He examinado mi camino, para enderezar mis pies a tus preceptos. Con diligencia, sin tardanza, observo tus mandatos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Me junto con tus fieles, que guardan tus decretos. Señor, de tu bondad está llena la tierra. Enseñame tus leyes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades, y me atacan con furia. Se estremece mi corazón. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto, crimen e injusticia. Dentro de ella, calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios, y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años. Pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la Carta a los Efesios. Renovados en la mente y en el espíritu, y vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya. Porque ya es tarde. Aleluya. Oremos. Concédenos, Señor, que así como ahora celebramos en la fe la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, así también merezcamos regocijarnos con todos los santos cuando vuelva a Él triunfalmente al fin de los tiempos. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.